Muchas gracias, señora presidenta. Permítame que al inicio de mi intervención haga mías sus palabras al inicio de esta sesión de amistad y de solidaridad con los familiares y los amigos de todos los fallecidos por esta pandemia y de todos los que la están sufriendo. Señorías, comparezco ante esta Cámara para solicitar en nombre del Gobierno la convalidación del Real Decreto Ley 5 barra 2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 25 de febrero. Un Real Decreto Ley necesario e inaplazable para el sector agroalimentario de nuestro país y muy especialmente para nuestros agricultores y para nuestros ganaderos y en que concurren las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad que establece nuestra Constitución para adoptar esta norma jurídica con rango de ley. Señora presidenta, quisiera, antes de exponer su contenido, efectuar una reflexión y un reconocimiento. Empiezo por la reflexión. Agricultores, ganaderos y pescadores están produciendo y poniendo en el mercado productos frescos que permiten el abastecimiento de la industria y de la distribución y, consiguientemente, la alimentación de todos. En las últimas semanas, en los últimos meses, he explicado en reiteadas ocasiones lo importante que es su trabajo para el conjunto de la sociedad. En una circunstancia dramática y extrema como la que estamos viviendo, su trabajo queda aún más puesto en valor. Los necesitamos. También a los trabajadores de las empresas cooperativas y de la industria agroalimentaria. Su esfuerzo está permitiendo, igualmente, el buen funcionamiento de la cadena y que los alimentos básicos puedan llegar a todos. Y, finalmente, quisiera mencionar a quien está más cerca de todos nosotros en el día a día. La distribución comercial, las tiendas y supermercados que nos abastecen y a todos quienes prestan servicios en ellas. El papel que está jugando la distribución comercial, empresas y trabajadores está siendo fundamental para que todos los productos alimentarios lleguen a todos los ciudadanos. Sin olvidar a la logística y a las empresas de suministros, sin los cuales la cadena no podría funcionar. Por tanto, quiero efectuar un reconocimiento público, en nombre del Gobierno, sobre el buen trabajo de todos quienes prestan servicio en la cadena agroalimentaria en España. Hoy, más que un esfuerzo, es un signo de entrega y de solidaridad, y ello nos permite estar abastecidos todos los días en alimentos en cantidad y calidad suficientes, con práctica normalidad, a pesar de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. De nuevo, gracias. En este contexto, el reequilibrio de la cadena alimentaria, su transparencia en la formación de precios y la mejora de la posición negociadora de agricultores y ganaderos en la búsqueda de precios más justos es, si cabe, más justificada y más necesaria. En efecto, han confluido en los últimos meses una serie de factores, algunos de naturaleza coyuntural, otros de naturaleza estructural, arrastrados de buen tiempo atrás, que han conducido a una situación de crisis en los precios percibidos por nuestros agricultores y nuestros ganaderos en sus ventas y, consecuentemente, en la merma de sus márgenes empresariales. Este hecho ha provocado la pronta respuesta de este Gobierno, adoptando medidas concretas de forma urgente ante las demandas del sector y de las organizaciones profesionales agrarias que lo representan. Un sector que es, de por sí, estructuralmente vulnerable por sus propias características, por la elevada rigidez de la demanda, por la atomización de los operadores y la diversidad de sus agentes frente a una compra mucho más concentrada y por la estacionalidad y, en muchos casos, por el carácter perecedero de sus producciones. Y a todas estas singularidades, señorías, hay que añadir la concurrencia de factores coyunturales, situaciones concretas y sobrevenidas que han sufrido y subren nuestros agricultores y ganaderos, que se han visto afectados por fenómenos meteorológicos extremos que han provocado cuantiosos daños en forma de temporales o inundaciones y también por medidas adoptadas por razones que nada tienen que ver con el sector agroalimentario, como los aranceles adoptados por Estados Unidos o la caída de precios o el incremento de los costes de los insumos agrarios. Situaciones que requieren de una acción decidida por parte del Gobierno de España y de la adopción de soluciones que no pueden demorarse ni un día más porque los perjuicios que ello podría causar. Hemos escuchado, hemos dialogado y actuamos sin dilación. Y tras ese proceso de diálogo con todos los agentes de la cadena alimentaria y con las comunidades autónomas, el Real Decreto Ley pretende lograr un impacto positivo y necesario mediante el fomento del reparto equitativo del valor añadido y el equilibrio de la cadena alimentaria, la mejora de la capacidad de negociación de los eslabones más débiles de la cadena y el fortalecimiento de la competitividad de los operadores agrarios y alimentarios. Por todo ello, el Real Decreto Ley que les presento contiene una serie de medidas que, de forma sucinta, paso a relatar. En primer lugar, se modifica la Ley 12-2013 de medidas de mejora de la cadena alimentaria. Ello supone que, a partir de ahora, a partir de la entrada en vigor y su publicación el pasado día 26 de febrero, la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción en los contratos agrarios y que se indique expresamente que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción. En segundo lugar, prohibir la destrucción del valor de los productos a lo largo de la cadena, lo que se denomina popularmente la venta a pérdidas. Esto es obligar a cada operador abone al inmediatamente anterior en la cadena un precio igual o superior al coste de producción del producto en que haya incurrido o asumido dicho operador. En tercer lugar, regular promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios y de los alimentos asegurando que la sociedad conozca su verdadero valor y exigiendo que las actividades promocionales se desplieguen en un marco equitativo de obligaciones y derechos dentro de la cadena. Y, en cuarto lugar, dar publicidad a las sanciones impuestas a los incumplidores y endurecer el régimen sancionador. Por ejemplo, el hecho de no formalizar por escrito los contratos alimentarios pasa a ser infracción grave en vez de leve como lo era hasta ahora. Esta regulación, señorías, será completada de forma inminente con una segunda modificación de la ley de la cadena, más amplia, con un proyecto de ley que trasfondrá la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, la 633-2019, y que introducirá nuevas medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. La incorporación de los jóvenes a la actividad agraria es una de las líneas esenciales de la política de renovación del sector primario y uno de los ejes sobre los que se articulará la nueva política agrícola común. Y para ello el campo ha de ser atractivo para los jóvenes, pero sobre todo ha de ser rentable. Esa es la clave del futuro de la agricultura, la ganadería y de nuestro mundo rural. Por ello, se propone en este decreto ley la modificación, en su artículo 2, de la ley 35 barra 2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para incorporar una medida que facilite el prorrateo en cuatro años de la tributación de las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores previstas en el marco nacional, en el Programa Nacional de Desarrollo Rural. De modo que no tengan que hacerlo de una sola vez en el primer año, incluyendo los socios de las entidades asociativas. Igualmente, se regula en el decreto ley la reducción de 35 a 20 del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o la red agraria en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura. Se ha constatado en la última campaña un descenso de la producción del olivar por circunstancias climáticas, lo que unido a las dificultades que han supuesto los aranceles que anteriormente he mencionado, ha repercutido en una disminución del empleo de los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios en esas dos comunidades autónomas. Y de igual modo, para incentivar a las empresas para llevar a cabo la conversión de los contratos eventuales agrarios en fijos y fijos discontinuos, se concederán bonificaciones en la cuota empresarial según la modalidad y cuantía de la base y el grupo de cotización en el que esté dado de alta el trabajador o la trabajadora durante los dos años siguientes a la transformación del contrato. Finalmente, se contempla en el decreto ley la modificación de la Ley 23-2015, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de ampliar el ámbito de actuación de la inspección más allá del centro de trabajo, es decir, que su actuación se pueda llevar a cabo también en locales, viviendas o otros lugares habilitados en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores. Concluyo, señorías. Este estado de alarma en que nos encontramos en España es de algún modo un paréntesis útil para la reflexión, del cual se pueden extraer lecciones y una de las más claras es que necesitamos a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. También a nuestros pescadores, que siempre están ahí, haciendo bien su trabajo. Por ello, les pido su voto para la convaliación de este Real Decreto Ley, que es parte de una tarea y de un empeño de este Gobierno, que va a proseguir en toda la legislatura para mejorar el funcionamiento de nuestro sector primario, permitir la previvencia de un medio rural vivo y reconocer y dignificar el trabajo de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.